Reza, reza, resignate y vete Viene, viene, sis, man Here we go, yo Here we go La guanilla La guanilla Tuyo me hace que lo joder Reza, reza, resignate y vete Reza, reza, resignate y vete Reza, reza, resignate y vete Amalga los jinetes, rumbo hacia la muerte Te quito de tu trono porque ahora me pertenece Dentro a tu sueño me convierto en pesadilla ¿Quién diría que tu sombra te perseguía? Toco la maneta, que nadie pues se noto Te llevo a dimensiones sobrevivientes, son muy pocos Soy muy diestro, como un gobernante No pones seré porque en el reino no hay falsante Nuevo año, nueva víctima Lo tacho con el rojo, le quito ya la vida Combinando, destreza y agilidad No me sorprenderás las veces que tú caerás Y aunque te levantes a luchar cada minuto Seré en mano, tu forma de hechazo Necesitas suerte, como en los datos Con el otro mante, que nadie me entiende Dos colegas, que nadie pues te entiende ¿Quién diría? ¿Quién dice? Wala Wala, nación de terroristas, critican y critican pero Así es mi isla Ahora tú vas a ver, para sacar tu próximo cassette ¿A quién invitarás? ¿A quién invitarás? Dick Tracy, bandera Discúlpame bandano, o llámate como quieras No me importa el estilo que te imponga Somos la ley, represento la sombra Unidad La 007 Código Destruction Sombra te dice Fuck you Tus ilusiones Que el zambigo te corra Estás equivocado Tu mente te traiciona No 44 Sino punto 40 Formando ese agujero En tu cabeza En tu imaginaria Y tu tonta magia Y ahora viene el gringo Formando la desgracia En tu imaginaria Y tu tonta magia Y ahora viene el gringo Formando la desgracia Apóstoles avisa lo que va a suceder Pediste que prosiga socio Así lo haré Eres tu ángel Pero no el de la guardia Sino el que ataca You can beat me Exquisito Mi vocabulario Pero no a tus oídos Hey Wala Wala Nación de terroristas Critican y critican pero Así es mi isla Wala Wala Nación de terroristas Critican y critican pero Así es mi isla No soy tu amigo Tampoco lo quiero ser Meterte con nosotros Chocar con la pared La pared La pared La pared La pared La gente de Mayagüe Pablo Velicoso Salito a Nieto Y a Faye ¿Qué pasa? De corazón Ayer Aguadilla Ponce No hay nadie Soledad Si competir contra mí Es muy difícil Buscando tu vaqueo Para mí es algo trili Escúchame estúpido Lo que estoy diciendo Iniciate ya la guerra Y ahora está huyendo Iniciate ya la guerra Y ahora está huyendo Iniciate ya la guerra Y ahora está huyendo Si solo quiero Solo quiero Un enemigo Para yo poder lidiarse Ya lo canto a ti Si solo quiero Solo quiero Un enemigo Para yo poder lidiarse Ya lo canto a ti Cuando te veas sufriendo Cuando te veas sufriendo No te voy a perdonar Eso busca de Dios Si tienes temor Entonces lo digo Al que seguía de champion Eso busca de Dios Si tienes temor Entonces lo digo Al que seguía de champion Buscando tu vaqueo Para mí es algo trili Escúchame estúpido Lo que estoy diciendo Iniciate ya la guerra Y ahora está huyendo Competir contra mí Es muy difícil Buscando tu vaqueo Para mí es algo trili Escúchame estúpido Lo que te estoy diciendo Iniciate ya la guerra Y ahora está huyendo Al número uno uno El gringo viene rudo La competencia no me intimida Y no me puede parar Al número uno uno El gringo viene rudo La competencia no me intimida Y no me puede parar Al número uno uno El gringo viene rudo La competencia no me intimida Y no me puede parar Al número uno uno El gringo viene rudo La competencia no me intimida Y no me puede ni parar Al número uno Que ese ese gringo Y como yo no hay ninguno Para la competencia Yo le digo Oye bruto Que si tú te intrometes Yo te rompo ese Con 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 Saludos A los que siempre están a mi lado A los que me apoyaron Cuando ya estaba empezando Ahora viene el gringo Pero bien, bien armado ¡Soy que carajo! Y ya llegó el maleante En la carima haciendo el cante Ahora mismo yo voy a decidir ¡Ay! ¿Quién manda aquí? ¡Mi ser! Y ya llegó el maleante En la carima haciendo el cante Y ahora mismo yo voy a decidir ¡Ay! ¿Quién manda aquí? ¡Mi ser! Y cuando canto Sabe que tengo el poder Y mis oponentes no me podrán vencerme Yo soy el gringo Que nadie lo defiende Estoy invisible Y mi lírica te duele Una vez más Cantándole a las ladies Y el marador viene siempre con el baby Si cuando canto Sabe que tengo el poder Y mis oponentes ¿A quién me engañan? ¡Ese golo barrajo! ¡Mameme! Si competir contra mí Es muy difícil Difícil, 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 difícil Soy el hombre que es cauteloso Y cuando canto ¡Cantando conmigo! A ver si a Guadilla le gusta esta canción Para parar en esto No ha terminado Lo nevado a pasadilla ha comenzado En esta guerra ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Yo por eso digo Bienvenidos a mi barrio, mi amigo, te digo, esta es la zona de fugitivo, motivo, para que te sacas de mi camino Y si no entiendes lo que quiero yo decirte, es que en este mundo no dejo que a mi me dicen Oye, lo escúchalo, ya llegó, sacando yo mi arma para dar el apagón Oye, lo escúchalo, ya llegó, sacando yo mi arma para dar el apagón No busca la manera de eliminarme, falta un segundo para yo madrubarte Así es la vida de un maleante, tienes que volarte para luego fusilarte Ya te metiste, donde no tenías que meterte, fuerte, espero que tú tengas suerte En la barita que tú hablas tú te pierdes, siempre, así que loco no inventes Oye, lo escúchalo, ya llegó, sacando yo mi arma para dar el apagón Oye, lo bien, salón, sacando yo mi arma para dar el apagón Voy, 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 ya llegó Baby Rasta Pues yo me molesto, ese es Baby Rasta Así que corre y avanza porque vengo a matarla Bienvenidos a nuestra tercera dimensión Yo, 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 ¿qué te pasa? El dúo más violento para su fuerza a ti te canta Yo, 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 ¿qué te pasa? El dúo más violento para su fuerza a ti te canta Y si no te gusta, vamos a la pereja Me punto a la cherry, si tú quieres guerra, cortito Con la voz que tienes para mí eres un fracaso Tú serás a la izquierda, nadie te hace caso Con la voz que tienes para mí eres un fracaso Tú serás a la izquierda, nadie te hace caso Yo, 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 ¿qué te pasa? El dúo más violento para su fuerza a ti te canta Yo, 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 ¿qué te pasa? El dúo más violento para su fuerza a ti te canta Baby Rasta y gringo Y como siempre, acompañados con él Así que, loco, no vengas con ese cuento Atento, ese reflejo está muy lento Bienvenidos a mi barrio Terceras dimensión, el pánico de nuevo Te ha causado Pues yo vengo implantando El baby Rasta y gringo que viene matando Óyeme, si sea, aguanta la lengua Porque vengo con mis puntos cuarenta Óyeme, polaco Mámame, porque este año vengo matando Bienvenidos a mi barrio Te digo, esta es la zona de FUJITIVO Bienvenidos a mi barrio Mi amigo, te digo Esta es la zona de FUJITIVO Baby Rasta, Baby Rasta, Baby Rasta Baby Rasta, Baby Rasta, Baby Rasta Baby Rasta, Baby Rasta Baby Rasta, Baby Rasta, Baby Rasta Baby Rasta, Baby Rasta Es que tú sabes que te bebe Óyeme, porque vengo a llegar a ver más violento Y DJ Nelson, me mete Me mete, flow, flow Mira Mira ¿Qué es lo que me pasa? Me mete, flow... Y DJ Nelson, me mete, flow ¿Qué es lo que me pasa? Y DJ Nelson, me mete, flow